Y cuatro años me fui a londres cuatro años y ahí es donde digamos empecé un poquito más mi carrera digamos más profesional con el tema del baile. ¿Tus primeros contactos con los bailes latinos fue en Londres? No, fue antes, fue antes porque yo estuve trabajando en cubanito, incluso cuando hicimos la entrevista y todas esas cosas hace mucho tiempo. Teníamos 18 años, 19 años y empezamos ahí con el baile latino, o sea nos gustaba mucho, nosotros nos divertíamos un montón que yo creo que es lo que tiene el baile latino. ¿Pero tú nunca pensaste que se va a convertir en tu profesión o tu modo de vida? No, si te digo la verdad cuando yo empecé con las carreras y tal y cual, el tema de las carreras con la universidad yo pensaba en ingenio industrial o así, pero realmente eso no pega nada con lo que soy yo hoy día. Tú tienes espectáculo de bailes latinos que lo haces con tu chica que ahora no lo explicarás y también regentas la discoteca La Clave desde hace ¿cuánto tiempo? Cinco años. Cinco añitos. Es decir, que tu modo de vida son los bailes, el baile latino digamos, no arte dramático. No, ahora mismo es puro baile, pero el baile fue una casualidad porque, no sé, yo estaba en Inglaterra, me encantaba bailar y yo siempre iba a bailar porque era digamos mi hobby y trabajaba allí incluso de mecánico, estuve trabajando de mecánico y con un tío que tengo allí. O sea que te has hecho un poquito de todo. Yo he hecho de todo, la verdad que yo creo que cuando tienes que sobrevivir y eres una persona como yo creo que te mete a todo y pues la verdad que haces de todo lo que haga falta. Tú has aceptado nuestro reto. Sí. Con las cosas que yo estoy encantado porque yo te conozco hace muchos años, sé que eres un gran profesional y claro, pensando en lanzarte un reto, sacarte de tu zona de confort, en tu caso, es bastante complicado porque veo que prácticamente haces deporte, bailas, me veía un poquito complicado. Pero luego yo he estado pensando, viendo que eres un tío atlético y eres así que te gusta hacer deporte pero ya veo que dentro de los deportes lo que yo te voy a proponer no lo has hecho nunca. ¿Tú sabes lo que es el crossfit? Que está tan de moda ahora. El crossfit sí, he escuchado hablar de ello, claro, porque… ¿Qué es lo que te han dicho? Que es bastante duro, que… Es cañero. Sí, que son normalmente entrenamientos personalizados más o menos, eso es lo que he escuchado, que es muy cañero, que son entrenamientos militar, veo a los tíos subiendo por las cuerdas… ¿Tú has hecho la mili? Yo no. Claro, pues es que estás en esa generación, yo soy mucho más mayor que tú. Claro, y el tema de lo militar y todo eso, pues te ves que los americanos creo que son brutales en esto de los entrenamientos. No me importa, no me importa. Siempre que he hecho alguna de estas excursiones, la típica que se hace cuando eres niño, que tienes 15 años y te vas a los campamentos, siempre me ha gustado mucho el tema de subir por las cuerdas, hacer locuras… O sea, que tú te ves. Y me meto, yo me meto. ¿Te metes? Sí. Sí. Igual nos sorprende. Bueno… ¿Cómo hacer una mezcla de crossfit con salsa? No sabemos. Oye, pues a lo mejor es una… ¿Sabes? Tú sabes que luego… Una fusión… Que gusta mucho la fusión, igual luego un crossfit con salsa en plan cañero. Sí, sí, sí. ¿Aceptas el reto? Sí, claro, claro. ¿Sí? Bueno, pues vas así cómodo, pero bueno, llévate una camiseta porque sudar vas a sudar. Sí, no, algo tengo que tener ahí para cambiarme un momento. Sí, sí, sí. Vale. Pues venga, nos vamos con Nicolás Valiente, profesor de bailes latinos. Vamos a hacer… bueno, va a hacer crossfit. ¿Vamos a San Pedro? Perfecto, vámonos, venga. ¡Va! Hola tía. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestra comunidad. Pues nada, aquí no sé qué esperarme. ¿Estás preparado o qué? Espero que sí. Soltamos el capo y nos quitamos la suadera que te vas a parar todo. Bueno, venga. Venga, que te vas a parar todo. Hola, Katia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, estáis abiertos por la mañana y por la tarde, ¿no? Sí, estamos abiertos todo el día. Es un box officer de crossfit. Solo me hacemos crossfit. Y desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Este es nuestro sitio del trabajo. Ya sabes, Katia, que Nicolás es profesor de bailes latinos. Sí, ¿no? Sí, me dedico un poquito a bailar, pero la verdad es la clave. La clave es muy bien. Qué bien. A ver si te viene un día a bailar, ¿no? Yo no he bailado nunca, pero lo puedo intentar. Lo intento todo. Seguro que aquí te sacan tu lombra a bailar. Una chica tan fit, porque hay que decir que la chica está súper fuerte. Claro, es atlética. Katia, su apellido es Valiente. Por eso me atrevio al reto. Lo que pasa es que yo no sé si me puedo intentar cosas. Me viene perfecto. Bueno, vamos a intentar, ¿no? Vamos a... Tú me dices y yo lo intento. Vale, pues un movimiento con la pesa rusa, con la que es Trevor Swing, es nos flexionamos un cuarto de sentadilla sin doblar la espalda y con la cadera impulsamos la pesa hacia arriba. ¿Vale? No tenés que echar para adelante. Simplemente es un cuarto de sentadilla y con la cadera te ayudas a subirla. ¿Vale? Toda tuya. La espalda recta. Ahí. Sube lástima la cabeza. ¿Ves? El fallo que he dicho común... Sigue, sigue. El fallo que te he dicho común antes es que no podemos doblar mucho las lumbares, ¿vale? Simplemente un cuarto de sentadilla. ¿Ahí está bien? Sí, agáchate menos. No hace falta que te agaches tanto. Simplemente un cuarto, un poquito. Bueno, la verdad que está cogiendo los movimientos bastante bien para hacer el primer día. Perfecto. Bueno, pues si quieres soltamos la pesita que te voy a enseñar ahora... Te voy a enseñar ahora un... El salto a la caja. Katy, cuando viene alguien por primera vez siempre hay un calentamiento y poquito a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno se marca sus límites. Incluso tenemos personas que están lesionadas, personas que tienen problemas de alguna patología. Incluso tengo a un chico súper apañado que cuando nació le faltó oxígeno al nacer y tiene totalmente el cuerpo paralizado de la derecha. Tiene todo el cuerpo paralizado de la derecha y no lo puede mover bien. Las manos, las piernas. Y la verdad que el chico empezó aquí y pensaba... Imagínate, la gente está loco, acrófico, ¿cómo vas? Y el chaval lleva ya unos meses y lo da todo. Y la evolución es tremenda. Me encantaría que lo conocieseis porque es una pasada, ¿eh? Ese chaval es digno de admirar. Nicolás, te has quedado sin palabras. No le preguntas nada. No, la verdad que sí. Estoy escuchando. Estoy un poquito también a expectativa. Cuando hace una cosa nueva tampoco sabes cómo eso. Entonces me fijo un poquito en cómo lo hace. Es interesante, ¿no? Porque la verdad que alguna vez que he hecho algún ejercicio es muy importante, yo que sé, tener a alguien profesional, ¿no? Que a la vez que haga algún ejercicio te explique muy bien lo que es la técnica y tal y cual. Porque si no después esto es muy fácil hacerse daño. Es lo mismo que haces. No, por eso escucho. Porque muchas veces si me pongo a hablar o tal y me puedo lesionar. Y como tengo que bailar... Pero es una cosa que... Bueno, pues explícame esto que... Salto a la caja, ¿vale? Esto saltamos a la caja. Intentamos saltar con los pies juntos. Es decir, los pies juntos me refiero a que no llegue un pie a la caja y luego el otro. Tienen que llegar los dos a la vez. Súper importante. No quitar el pequeño saltito de carrerilla que hacemos antes de saltar. Que eso más que nada es una manía. Eso hay que quitarlo. O sea, directamente un salto con dos pies a la caja. ¿Vale? En seco. El ejercicio se da por terminado y por válido cuando la cadera queda totalmente abierta encima de la caja. ¿Vale? Los pies rectos. Esa. La cadera totalmente abierta. Es decir, no puedo hacer así. Y me bajo, ¿ves? No me he puesto derecha. Tengo que saltar. Abro la cadera y ya se da por válido y finalizado. Y me bajo. Todo tuyo. Espera, ahí me caí. No hace falta que los pies estén juntos, ¿vale? Exacto. Junto me refiero a cuando llegan a la caja no aterrice uno y después otro. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Genial. Genial. Pues esto sería diez saltos a la caja. ¿Vale? ¿Vale? Cada persona se marca a sus límites. Es decir, a lo mejor tú puedes hacer diez saltos seguidos sin descansar. Y a lo mejor una chica hace tres saltos seguidos, descansa, dos saltos seguidos, bebe agua. O sea, cada uno aquí va a un ritmo totalmente diferente. ¿Vale? Aquí por ejemplo están los compañeros de la clase que el entrenador está poniendo ahora mismo en la pizarra y todos van a la pizarra, escuchan el entrenamiento, la explicación y ya todos van a hacer el entrenamiento. Es súper importante la espalda, ¿vale? La espalda aquí es súper importante, ¿vale? Las piernas siempre se abren a la anchura de la cadera y de los hombros. Te agachas sin doblar la espalda. Te agachas, no doblas la espalda. ¿Vale? Sube la barra. La barra tiene que meterse aquí. Ahí. La yema de los dedos, dejamos la yema de los dedos, saca la mano a mano y los codos tienen que... Ahí. Esta sería la posición. Da la sensación de que te ahoga, pero bueno, no tanto. ¿Puede o te quito peso? Te agachas un poquito. Vale, perfecto. No te tienes que agachar tanto, ¿vale? Me has visto que yo solamente he bajado unos centímetros. Así te ahorras tiempo, fatiga y cansancio. Aquí parece que te da como en el cuello, ¿no? Da la sensación, porque tienes poca elasticidad aquí, pero poco a poco, a medida que vayas entrenando ese ejercicio... Ese ejercicio estaría bien, pero no te agachas tanto. Un centímetro. Ahí. Un poquito, incluso menos, todavía, y sube con mucha potencia para arriba. Mucha potencia. Fuerte. Ahí. Ahora sí, este último ejercicio sí se daría por baido. Tendría que matizar muchos aspectos, ¿vale? No se coloca la barra bien en la clavícula. Tendría que subir los codos hacia arriba. Pero bueno, es el primer día y eso poquito a poco se lo iríamos por diciendo. Es por eso. Poquito a poco esto necesita pues entrenamiento y constancia y rectificando fallos. Pero para hacer el primer día, genial. Normalmente, ¿cuántas repeticiones hay que hacer o depende del ejercicio? Depende del ejercicio. Todos los días hacemos ejercicios diferentes. Hay días que tocamos más la barra, hay días que tocamos menos la barra y saltamos a la comba, corremos y hacemos casca, que a lo mejor es más cardio. ¿Cuánto suele durar una clase? Una clase. Lo que es el entrenamiento, entrenamiento en sí, lo que es el entrenamiento, entrenamiento en sí, nunca puede durar más de 40 minutos. Pero más que 40 minutos. No porque es alta intensidad. Normalmente siempre son 25, 30, más o menos. Lo que pasa es que a esto tenéis que sumarle a lo mejor 10 minutos de calentamiento, 10 minutos de explicación, de técnica. Entonces, al final siempre se suele tardar unos 50, 55 minutos, incluso una hora. Y él va a hacer un más que la, para que veáis cómo se hace un más que la, a lo que me refiero. Vale. Un balanceo, ¿vale? Y se coloca encima de la barra. Eso es un movimiento gimnástico, significa que trabajamos solo y exclusivamente con el peso de nuestro cuerpo. ¿Vale? Parece sencillo, pero aquí ahora mismo es una de las cosas más difíciles. Más complicada, ¿no? Parece muy fácil, pero vamos, no tiene nada que ver. Muchas gracias, David. No sé si te vas a atrever a eso. ¿A eso llegarías a hacer uno aunque fuera? Yo creo que no, eh. Uno por lo menos, ¿no? Es un balanceo y cuando las piernas las tienes arriba, tienes que doblar la muñeca y es bastante complicado. Vale, ya, ya, eh. Pero yo creo que no. No te preocupes porque iremos día a día entrenando un poquito a poquito y te saldrá. Aquí todo se consigue. Lo que parece súper difícil que confiesa es que no lo voy a hacer nunca. Es complicado, complicado. No, se puede hacer, pero supongo que como todo en la vida igual que el baile. Es complicado aquí, yo esto no voy a hacer nunca, me acuerdo, esto no voy a poder hacer nunca y al final lo acabamos aquí. Igual que el baile y todo eso, esto pone en práctica. Exacto. ¿Requiere su ejercicio? Exacto. Bueno, pues si te parece, una vez que ya has explicado algunos de los ejercicios que hay que decir que hay muchísimos. Hay muchísimos ejercicios. Si te parece, os dejamos ya tranquilo que haga su ronda con todos los ejercicios y vemos un poquito el ambiente. Nicolás, cuando acabe esta clase quiero que acabes sudando. Te lo encomiendo a ti, Katia. Venga, seguro que sí. Pues venga, os dejamos con el entrenamiento. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, yo primero pregunto, bueno, madre de Dios, te ha sudado el disco y te ha tirado un rato. ¿Ha dicho Katia? Que la clase dura 45 minutos. Yo he dicho nada. Nada. Pues ya vamos media hora más o menos. Pero lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo ha hecho súper bien, la verdad. La verdad es que se le ve que es una pedazo de profesional. Hombre. Porque, bueno, estas cosas, claro, hay que saber muy bien. Mi niño está sudando, está sudando. Sí, sí, sí. Oye, 40 minutos, pero no todos los días, ¿no? ¿Hay gente que viene a diario? Hay gente que viene todos los días porque está muy enganchada, muy motivada y viene todos los días. Ajá. Nosotros aquí recomendamos por lo menos venir tres veces por semana. Con tres veces por semana, si esto constantino faltando, automáticamente, física y psíquicamente, que es muy importante, le encuentran un resultado óptimo, óptimo. ¿Cómo os localizan? ¿Tenéis página web? ¿Estáis en redes sociales? Sí, estamos en redes sociales. ¿Cómo os encontramos? CALDANA CROSSFIT. ¿Cómo os encontramos? A ver. CALDANA, ponen Facebook y tenemos página web, tenemos Facebook. Ajá. A partir de ahí, pues, nos mandan mensajes privados, nos preguntan por los precios, por los horarios. Y, nada, en la primera clase siempre solemos invitar a la gente para que venga, para que nos conozca, que esto no es que tiene mucho tabú el nombre crofi, se cree que mandamos a la gente. Ponte al lado de ella, anda, ponte al lado de ella. Ahora te vamos a dar un... Mira, mira, un agua ha dejado. Mira cómo ha dejado. Mira, mira, un agua ha dejado. Mira, un agua ha dejado. ¿Te ha gustado la experiencia? La verdad es que me ha gustado, es una experiencia muy buena. Pero es tu niño, ¿eh? Sí. El próximo día me voy a bailar con él. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me voy a bailar salsa? Sí. Pues mira, ya tenemos otro reto, aprender a bailar, aprender a bailar salsa. La verdad es que es una experiencia muy buena, porque a mí siempre el deporte me ha gustado en todos los aspectos, pero la verdad es que es una experiencia muy buena y es una manera de trabajar el cuerpo natural, ¿no? Es cañera. Es lo bueno. Yo, por ejemplo, siempre decido esas cosas cuando hago una cosa, me gusta darle cañera. Claro, claro. Vamos a intentarlo, ¿no? Pero lo ha hecho muy bien, la verdad. Lo ha hecho súper bien. Para ser primer día, lo ha hecho súper bien. Yo lo de la cuerda yo te llamo, para una mudanza yo te llamo, ¿eh? Yo te llamo. Es conocido por muchas cosas, pero fundamentalmente la gran mayoría o el público en general le conoce su vida a un escenario. Por eso nos hemos venido aquí a la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí y nos hemos sentado en el escenario. Hemos hecho un poco de todo en este programa. Claro, viéndote un poco, yo que te voy a ver un tío fortachón, yo no te veía, yo que sé, haciendo ballet. Jugando a la ajedrez tampoco. No, porque hay que sacarte un poquito de partido. Y hay un deporte que se practica aquí, además tiene un buen medallero, que es el rugby. Ah, pero eso tú lo haces con otro otro día. No, no, yo te voy a proponer jugar al rugby. Mira, te daba a elegir, mira, entre fútbol americano, béisbol y rugby. Y yo esto del rugby me han dicho que es un deporte muy masculino. Y yo te veo a ti un tío... Me ha tocado a mí. Yo paro ahí en un momentillo y me cojo... Te preparas, ¿no? Un poquito. Pero esta gente del casco, ¿no? Esto ya va. Se pintan aquí de negro. Sí, sí, sí. Yo todo lo que sea maquillaje y eso, ¿eh? Si hay que maquillaje, eso ya... Mira, si te hago algo con ustedes. Claro, yo todo lo que sea purpurinita, así en soplito. Un poquito de todo. Yo no sé si va a haber purpurina, pero sí, por lo menos vamos a conocer a este club, que es un equipo de rugby. Nos espera Rubén, que es el presidente, el entrenador, todo el equipo y tiene muchas muchas ganas de cogerte por banda. A mí tiene que ser. Pues ya podía haber traído yo algún amigo o algo. Bueno, si quiere venirse alguien del carnaval, algún compañero... Yo qué sé, ¿no? Tú estás preparado. Tú aceptas el reto. Me acabo de tocar los nervios. No, no, no. Tú dejas el coche aparcado, los niños están con las abuelas. A todos controlados. Nos vamos a probar, por lo menos que nos enseñen a ver de qué va, porque yo no sé ni cuántos contra cuántos, ni si hay portería. Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. No, no, te lo juro. Yo leí el otro día, en lo de... no sé dónde fue, en julio, me parece que lo puso, de que habían estado con el primero de la categoría, habían estado ahí a tope. Lo que pasa es que son unos puntos muy raros, 15 contra 33. Claro, yo no te voy a ir a un sitio malo, ¿eh? Yo te voy a ir a un sitio muy bueno, muy bueno. Bueno, que si me llevas después al espacio marítimo. Bueno, bueno, como tomo una cervecita tú y yo. ¿Aceptas el reto? Claro, por supuesto. Por eso estamos aquí. Nuestro invitado, Francis Moya, taxista, amantísimo padre, y encima una de las grandes, yo creo que es uno de los puntales del carnaval de Marbella, acepta el reto. Así que nos vamos porque nos están esperando los chicos del rugby. ¿Nos vamos? Venga. Pues venga, vamos allá. Y hoy me siento mucho más agradecido, pues asechaba muy fuerte el temporal. Y he pensado que aún no estaba perdido, porque en ti yo confiaba, guapa reina de la mar. Con su manto blanco de espuma y estrella. Hoy mi barco llega a correr una vez más. Y mis hijos siguen creciendo con alegría, porque su padre va cada día a buscarle su trocito de pan. Virgencita del Carmen, patrona mía, cuando la peco por esos mares. Nunca me siento solo, porque yo sé que muy cerca de mi barquito está. Y voy a rezarle como hombre agradecido, porque pasa el miedo y la fatiga de la mar. Patrona del marinero, señora del navegante, mareda que va a pescar. Recibe esta mi plegaria, mi virgencita del Carmen. Que me voy para la mar. ¡Oe, gran Nona está ahí! Con presento Francis. Encantado, chavales. Vamos a calentar un poquito antes de entrenar. ¡Qué papas, tío! Vale, un poquito de articulación, pegamos un poquito el carrer ahí de vuelta y estiramos un poquito, ¿vale? Rubén, ahora van a calentar, ¿no? Sí, ahora un poquito para, sobre todo, aunque va a ser un ejercicio muy liviano, pero siempre lo más recomendable y para evitar algún tipo de lesión, pues siempre es calentar, de mover articulaciones y después pues llegar a lo que es al práctico con el balón. Lo primero que van a hacer es, pues, es lo más sencillo, ¿no? Bueno, lo más sencillo y a la vez lo más importante, que es el pase. Ajá. Porque el que tiene la posición del balón es el que domina el juego y el que tiene el tiempo del partido. Ajá. Es un deporte que es complicado, la forma de entender, no es muy habitual, como no es muy televisado, ¿no? No es como el fútbol o algo y se pueda practicar en cualquier sitio. Aquí necesitas una superficie blanda o césped o césped artificial adaptado para que se pueda jugar. Y es un deporte de contacto, podemos decir que es un deporte, no sé si la palabra adecuada sería agresivo, pero un deporte de contacto, ¿no? Agresividad sí hay, violencia no. La violencia se corta muy rápidamente y además se sanciona muy duramente. Sí, ¿no? Para evitarlo por eso mismo, porque es un deporte de mucho contacto y si no fuera de esa manera serían estos batallas campales, ¿no? Claro. Vamos a dejarles que calienten y ya luego vemos cómo aprendan a hacer ese pase que es lo fundamental. Ok. Son tres filas, sale el primer jugador, da la vuelta en la pértiga y le entrega el balón al compañero que está esperando. Comenzamos en 3, 2, 1, go. Placaje, preparado el siguiente al suelo, 3, 2, 1, go. Vámonos Francis, ¿está claro? Sí. 3, 2, 1, vámonos Francis, ahí va, ahí va el tío. Toma ya, perfecto. Vámonos arriba. Venga, 3, 2, 1, go. Fantástico, venga. Segunda vuelta. 3, 2, 1, go. Cambiamos el hombro ahora, ¿vale? Hemos hecho con la derecha, lo hacemos con la izquierda. Más rápido. 3, 2, 1, va. Perfecto. Arriba, siguiente. Vámonos Francis, ahora con el otro hombro. 3, 2, 1, arriba. Vámonos, dale duro. Perfecto. Venga, y último, ¿vale? Tú te tienes que dejar levantar. Vale. Vale, no muevas. De esta que escogerla arriba, ¿eh? Sí, pero vamos a concentrar ahora mismo sin balón. Simplemente te van a levantar, ¿vale? Te van a levantar Grant y te van a levantar y Roger, ¿vale? Él por delante y Grant por detrás. You left him. Yeah. Without ball, the first time, ¿ok? Tú te pones aquí, ¿vale? Juntaros un poquito, ¿vale? Intentan no abrir las piernas, ¿vale? Sin balón, without ball, ¿eh? Va. 3, 2, 1, va. Arriba. Salta. Tienes que saltar. Sin balón, sin balón. Tienes que saltar. Intenta saltar, ¿vale? Al uno, ¿no? Exactamente. Tú saltas, ¿vale? Pero con confianza, ¿vale? Olvídate del balón. Olvídate del balón. Venga. 3, 2, 1, va. Perfecto. Ha sido fantástico. Bueno, ahora lo vamos a mezclar con balón, que va a ser un poquito más complicado, ¿vale? A cogerlo, ¿no? Vale. Sebas. Francis, desde arriba tienes que concentrarte, que le tienes que dar el balón a este hombre, ¿vale? Perfecto. Ok. Venga, esta es primera de prueba. 3, 2, 1, vámonos. Muy bien. ¡Opa! Perfecto. Francis. ¿Qué es? La puntería, la puntería buenísima. Ahora vamos a ir a lo bueno, ¿vale? Hemos explicado un poquito. ¿El bar? ¿Qué? ¿El bar? El bar viene después, ¿vale? Hemos explicado un poquito de habilidades, has placado un poco, has percutido al saco y has hecho una secuencia que es la touch, ¿vale? Vale. Vamos a reproducir un poquito de juego real, ¿vale? Vamos a hacer dos equipos. Vosotros mismos organizáis en este campo de 10 a 22. Un equipo allí, otro equipo aquí y vamos a jugar una secuencia de juego real, ¿vale? No hay melee, no hay touch. Ok. Nos ponemos con... Dos equipos, por favor, rápido. Venga, Roberto, dejamos que juguéis un poquito, ¿no? Fantástico, gracias. Pues venga. ¡Venga! 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 Bueno, tu madre, como decimos, con una trayectoria profesional larguísima, ¿vosotras le seguís también? Sí, mi hermana y yo ya. Y habéis hecho un montón de eventos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, tú sabes que con el ballet trabajamos en hoteles, diversos sitios de la Costa del Sol, porque eso, digamos, a una escala más bien pequeña. Y después, a una escala superior, hemos trabajado a nivel teatro, ya sabes. ¿Espectáculos? Sí, sí. Hemos hecho varias obras de interpretación y danza con muy buenos resultados, la verdad. Y, hombre, yo no soy la más adecuada para decirlo, pero sí, obviamente, son trabajos de bastante calidad. Porque tú también te gusta mucho la interpretación. A mí me encanta. ¿Tú eres? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, a mí me encanta la interpretación y estoy acostumbrada a hacer una interpretación relacionada con la danza. Yo puedo interpretar cualquier situación, si la bailo o la expreso con la cara. Pero, por ejemplo, estoy en clases de teatro y ya sé yo que me va a costar la misma vida interpretar hablando. No estoy acostumbrada a eso. Pero te soltarás porque tú eres... Bueno, el profesor tiene esa esperanza. ¿Cuánto tiempo llevo dando clases? Nada, yo llevo muy poco, muy poco. He empezado este hace dos meses, vamos, un mes y medio. ¿Y el piano? El piano es mi cuenta pendiente con la música. Es que tu padre es la pianista. Es la pianista. Y bueno, no me enseñó nunca, yo quería, pero yo tampoco estaba ahí. En fin, yo estaba en otra línea y tal. Y ahora, cuando ya aún es consciente de la vida y de lo que son las cosas y te conoces a ti misma y yo realmente sé que mi pasión frustrada realmente era el piano. Porque yo estaba pensando, porque como yo vengo a lanzarte un reto y siendo como tú eres... No, el miedo me va. Yo tengo que decir que hablé con Susana y digo, quiero un reto para ti. Y me dijo, vale, pero no me preguntaste qué. No, no, claro, te lo dejé un poco ahí a la libre aventura. Que te meto con leones, eso ya te da exactamente igual. Si me metes con leones... No, con leones no, por favor. Porque aquí en Marbella leones no hay. Que yo sepa... Con leones no me metan. No hay leones. Pero fíjate que yo creo que hemos dado la clave. Porque ese tatuaje que tú te quieres hacer de Rocky Balboa, él es boceador. Sí. Ay, Cristina, que me vas a mandar a bocear. Sí, señora. ¿Tú quieres aprender a bocear? Te voy a llevar. ¡Ay! Vamos a ir a un gimnasio. Mira allá. Sí, además, tú sabes que aquí ahora mismo se estaban preparando también para el campeonato nacional de boxeo. Aquí tenemos... Sí, no lo sabía, no lo sabía. ...grandes boceadores. Tú eres capaz de subirte a un ring. Hombre, imagínate... Mira, pero con el beso, con la boca, con el gorro y luego los guantes y todo... ¿Tú has de aguantar alguna vez? ¡Ay, Dios mío! ¿Alguna vez has de aguantar alguna vez? No, jamás en la vida, jamás. ¿Y te los han dado así de...? Tampoco, 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 tampoco. Pues mira, nos vamos a ir a un gimnasio que se llama Rock Gym. Nos está esperando... Él hace King Boxing y boxeo. Se llama Hassan. Y estás loco por conocerte. No me lo creo, sí. Ahora, eso tiene una cosa. Quítate los tacones. Claro. Quítate la parda porque nos vamos con solera chica. Con Susana, lo vamos a meter... Madre mía. Bueno, ella se va a meter en un ring y va a probar eso que hacía en su día su... Yo que no sé. Rocky Balboa, por nada. ¿Se puede poseer así? Inténtalo. Lo intentamos. Bueno, vamos. Venga, cámbiate. Venga, vamos al lío. ¡Uy, qué susto! Mira qué bien. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ya hemos calentado. Esto es el calentamiento. Pues... Estoy quemada. Normalmente, en el boxeo se hace... Esto se llama espejo, ¿vale? Dale, perfecto. Cuando se hace al espejo, es porque estamos mirando, es trabajar lo que es la técnica, los fallos, que no tengamos fallos. Luego está lo que es la sombra. Sombra se hacen todas las deliciones. Entonces, es un combate imaginario con un adversario imaginario. O sea, que estamos imaginando que estamos haciendo combate con una persona o con dos o tres. Entonces, nos pegamos y nos movemos, ¿vale? Vale. Pero ahora vamos a intentar a ver de qué estás hecha. Vamos a hacer lo que es manoplas. Manoplas... Venga. Yo te voy a poner la manoplas y vas a empezar a hacer técnicas. Vale. No quiero que pegues fuerte. Vale. Porque si no, va parte la mano. Vale. Entonces, siempre normalmente a la manoplas se trabaja lo que es la velocidad, no la fuerza, no la potencia. Venga, que estoy inspirada y todo, ¿eh? Estoy inspirada. Y con los guantes, todo el rato con los guantes, ¿no? Sí, yo con los guantes. Exactamente. Ya con los guantes se hacen con guantes. Vale. Estas son las manoplas, muy bien. Exactamente. Estas son las manoplas, ¿vale? Muy bien. Normalmente se hacen con manoplas para que la gente no te hagan daño las manos, pero normalmente a los competidores, yo siempre a los competidores uso guantes. ¿Por qué tengo que hacer los guantes? Entonces, porque cuando él lance una mano, me lance una derecha, yo lo puedo tocar. Ah, claro. Entonces, con esto lo puedo arañar, lo puedo hacer dañar. Entonces, con un guante, como es redondo, pues le puedo tocar. Vale. Vale. Pues venga, vamos a empezar. Pero vamos a empezar. Yo te voy diciendo lo que vas haciendo. Vale, venga. El que manda soy yo, no tú. Ok. Eso ya me va a costar un poco, ¿eh? Soy muy líder yo. Es que esto es así. Entonces, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha. Lo que hemos dicho, abajo. ¡Ay! ¡Qué bien aprendes! Uno, dos. Uno, dos. Ahí. ¡Ah, vale! ¡Mando yo! Ok. Uno, dos, abajo ahora. Ahí. Uno, dos. Ahora, aquí. Un abrazo. Ahí. Ahí. Ahora con la derecha. Izquierda, derecha, derecha. Ahí. Abajo. Eh, Hasan, esto que está aprendiendo es como una coreografía, pero es para entrenar, porque luego se supone que en combate es estar muy pendiente de donde te da al contrario, Exactamente. Lo que estamos haciendo ahora mismo, que está trabajando lo que son los reflejos en la coordinación. Reflejos. Exactamente. Es decir, que si tú le pones la manopla, en el momento que ella lo vea, se supone que tiene que dar, ¿no? Exactamente. O te vaya viendo. Entonces, en la competición, por ejemplo, si yo tengo las manos aquí, y el momento que tengo las manos, ella tiene que estar pegando, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que ella está preparada y hago así, uno, ya. Ah, vale, vale. Vale. Ya. Y yo la toco. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está haciendo combate conmigo. Ella no sabe lo que le voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como si estuviera haciendo combate conmigo. Entonces, yo la hago, uno, dos, y la dejo. Ya bajando las manos. Dejo, uno, dos. Y la he tocado. Eso es una estrategia que se hace, por eso... Siempre taparse la cara, ¿no? Exactamente. Uno, dos. ¿Lo ves? Muy bien. Siempre las manos. Uno, dos. Croché. Recta. Ahí. Uno, dos. No cruces las piernas. Vale. Siempre. Vale. Siempre esto. No puedes cruzar las piernas. Y acuérdate de las chanclas, que está quemando el suelo. Exactamente. Es su primer día y la pobre ya está... Todavía no ha calentado todavía. Derecha, izquierda. Derecha. Bien. Más rápido. Uno, dos. Ahí. Ahora más rápido. Venga. Uno, dos. Ahí. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Ahí. Uno. Dos. Tres. Derecha, izquierda. Y te agachas. Derecha. Ahí. Se va bien. Oye, para ser el primer día está muy bien, ¿eh? No. Está soltando toda la adrenalina. No, no. Está muy bien. ¿Sí? Muy bien. Para esto está muy bien. Te voy a dejar un ratito de descanso. Para que te recupere. ¿Y luego dónde nos vamos? Luego vamos al saco. Venga. Al saco normalmente se puede pegar velocidad y potencia, ¿vale? Normalmente en sacos hay diferentes sacos. Hay sacos que son ligeritos para que trabajen las manos rápidas o las piernas rápidas y luego hay sacos que son un poquito más pesados. Hay que pegarlos más rápido. Y fuerte. ¡Vamos! Cinco minutos vamos a estar. ¡Vamos! Uno, dos. ¿Qué hago? Uno, dos. Izquierda, derecha. Siempre empezamos con izquierda, derecha. Abajo ahora. Uno, dos, tres. Ahí. Bueno, Susi, ¿qué? ¿Estás reventada ya o no? Estoy reventada. ¿Todavía tenés energía? Sí, sí, todavía sí. Te voy a dejar 30 segundos de que mientras me lleve yo el saco. Vale. Bueno, te voy a dar un minuto mejor. Venga, perfecto. Me llevo el saco y me pongo los guantes. Vamos a hacer un poquito de combate tú y yo, pero solo vamos a jugar. No vamos a pegar fuerte ni nada, ¿vale? Ok. Todavía se me va a poner un ojo como un dama. Ya no sé qué decir, ¿eh? He soltado de verdad. Me voy a apuntar que lo sepas, ¿eh? Porque tú no te puedes imaginar lo que yo he soltado hoy. Ahí está. Todo lo que yo tenía acumulado. Ahí está. Pues venga. Ya me queda un poquillo. Eso es lo bueno. Hazate, te pones los guantes y combate, ¿no? Exactamente. Pues venga. Venga, ataca, Susana. Va, va por él. Que te estoy dejando. Que no se diga. Ay, las mujeres de Hamburgo. Que luego digan que las mujeres no pueden. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil contigo! Claro, porque no me conoces con lo que yo sé. Entonces, por eso estás muy cortada. Vale, no estoy cortada, lo que no te veo venir. Pero mentalmente, no de tan. Venga, vamos. Pero yo sí, yo sé lo que sabes ya. Lo que yo te enseñé, ya sé lo que sabes. Siempre, ¿no ves? Que yo siempre me protejo la cara y los codos protegen el hígado, la boca, el estómago o el bazo. Bueno, ya no puedo más, ¿eh? Ya, bueno, para la próxima... Me ha parecido alucinante, la verdad. Para la próxima sesión... Pobrecita mía. ¿Has sudado? Oye, ¿cuándo has sudado más? Porque tú... Pues yo he sudado mucho más ahora que bailando flamenco. En tu espectáculo de flamenco. ¿Cuánto puede durar un espectáculo tuyo? Una hora aproximadamente, hora y media. Sin parar. Sin parar, pero bueno, tú sabes, yo estoy muy acostumbrada, dosifico la respiración, todo. Aquí no puedo ni controlar la respiración. Es complicado, pero me imagino que a casa le pasará lo mismo si intentara bailar flamenco. Exacto. Ella está de piernas, está tremenda, porque ella tiene muchísima fuerza y mucha energía. Exactamente. De brazos, ¿qué tal? Bien, bien, también. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Está bien, está bien. Bueno, yo quiero preguntarle ahora. Ella me dijo al principio del programa que quería hacerse un tatuaje de Rocky Balboa. Ah, sí, por supuesto. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado la experiencia? Me ha encantado, me ha encantado. Además, ahora quiero hablar contigo porque me parece a mí que voy a volver, sí. Bueno, pues ya sé ya, tenéis que... Tener algo alternativo y aparte que me gusta. Claro. Y aparte de que hace mucho ejercicio físico y estoy sudando mucho y mire, me siento muy bien. Sí. Emocionalmente o moralmente, no lo sé cómo expresarlo. Ha soltado. Estoy soltando mucha mala vibra y mucha mala energía que hay que tirar. O sea, cuando tú llegas, tú tienes una niña de 5 años que se llama India, que es preciosa. Hoy va a ver a mamá muy relajada. Muy relajada. Oye, el horario que tenéis. Tenemos de los niños, tenemos lunes y miércoles a las 6 de la tarde, 16 a 7 de la tarde. Tenemos de los adultos lunes, martes y jueves. Lunes a las 8. Sí. Martes y jueves a las 8 y media. Bueno. Está en proyecto de hacer un equipo de defensa personal solo para mujeres. Solo para chicas. Para chicas. Bueno, pues. Eso, por lo que hay ahora mismo en el mercado, en la vida, que hay mucha desgracia y todo eso. Entonces, la mujer, cuanto más arte marcial es, cualquier arte marcial, no solo que sea el boxeo o el kickboxing, aunque haga judo, que haga kickboxing. Aprender a defenderse. Exactamente. Le voy a poner aquí. Hasan, yo te quiero dar la gracia, ¿verdad? Por tu tiempo, ante todo. Es un gran profesional. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, flamenco no te atreves. Bueno, en mi boda, en mi boda no he bailado. O sea, he estado hecho cuatro tendrías y tal. Pues vente, te vente un día. Vente buena que se venga conmigo. Que yo te voy a enseñar la paleta. Ahí está. Me voy a vengar. Perdona, es una muy buena luna, pero la tienes que ver bailando. Sí, ¿no?